Regresión múltiple Hola, bienvenidos. El día de hoy trataremos el tema de regresión múltiple. El modelo de regresión múltiple busca la explicación de la variable dependiente y en términos de dos o más variables independientes x. En regresión múltiple, los supuestos son similares a los supuestos de regresión lineal simple. Vamos a realizar un ejercicio para la prueba de significancia. Supongamos que una ecuación de regresión estimada se basa en ocho observaciones. La ecuación es la siguiente, y es igual a 22 más 10x1 más 4x2. Aquí, stc es igual a 10, scr es igual a 6, sv1 es igual a 5, sv2 es igual a 6. Tenemos que recordar que p es igual al número de variables independientes que estamos estimando. Como primer punto vamos a calcular cmr y cme. La fórmula para calcular cmr es igual a cre sobre p. En el ejercicio se dio el valor de scr, que era igual a 6. El número de variables que estamos estimando son 2. Entonces, para poder calcular el cmr, dividimos 6 para 2 y obtenemos 3. Para obtener el cme, la fórmula es sc dividido para n-p-1. En el ejercicio anterior, igual, se expuso que sc es igual a 10. n es igual al número de variables o observaciones que es igual a 8. p, el número de variables 2 y menos 1. Por lo tanto, el cmr es igual a 2. Vamos a calcular una prueba f y realizar la prueba f adecuada, usando un nivel de significancia de 0.05. La fórmula para calcular f es igual al cmr y cme. Acabamos de calcular ambos valores. Por lo tanto, 3 dividido para 2 es igual a 1.5, que sería nuestra prueba f. El valor crítico de f se obtiene del apéndice b en las tablas de la distribución f. En la cual, para encontrar los datos, se utiliza 2 grados de libertad en el numerador por el número de variables independientes. Y 5 grados de libertad en el denominador por n-p-1. Obteniéndose un nivel de significancia de 5.79. ¿Cuál es la decisión para la prueba f? Si la f calculada es menor o igual que la f de la tabla, no se rechaza la hipótesis nula de que todos los coeficientes de regresión son 0. En tanto, si la f calculada es mayor que la f de la tabla, se acepta la hipótesis alternativa de que todos los coeficientes de regresión son diferentes de 0. El valor que nosotros obtuvimos en la tabla fue 5.79, en tanto que el valor calculado fue de 1.5. Por lo tanto, el valor calculado de f, 1.5, es menor que la f de la tabla. Por tanto, no se rechaza la hipótesis nula de que todos los coeficientes de regresión son 0. En este momento, en tanto, vamos a realizar una prueba t para la significancia de b1. Igual como se lo expuso en el ejercicio, b1 era igual a 10, que este valor se lo obtuvo de la ecuación de regresión, en tanto que ese b1 estuvo dado en el ejercicio. Por lo cual tenemos que 10 dividido para 5 es igual a 2. Gracias. Gracias. Gracias.